entonces esto lo pasa al otro lado multiplicando y queda S más B por X que multiplica a mu es igual a mu más por S el producto sería mu por S más BX B por X por mu es igual a mu más por S este que está sumando lo voy a armar al otro lado restando entonces mu por S es igual a mu más por S menos B por X por mu ahora que hago? ah si, mando al sustrato dividiendo entonces queda mu es igual a mu más por S subiendo sobre mu menos B por X por mu y esto sobre S ah si es cierto, si es que puse mu y esto es una S, si es cierto entonces esto tiende a 1 entonces queda mu es igual a mu más si gracias, perdón, si me estaba equivocando en esa parte es igual a B por X si, por X, no es cierto, perdón es B sobre S que multiplica a mu por X entonces, si yo tengo la gráfica de mu contra mu por X esto se comporta así esto ya tiene la forma de Y es igual a B más M por X y es una línea recta y mi pendiente quien es es menos B sobre S entonces para hacer este tipo de curvas necesito conocer a mi U y a la X y obviamente que el sustrato permanezca constante entonces así voy a tener X0, mu 0, X1, mu 1, X2, mu 2 y así y esto lo tabulo hago el producto mu por X hago el producto mu por X y ya lo grafico grafico entonces ya mu versus mu por X esa es la gráfica que estoy haciendo ya queda esa línea recta y la pendiente va a ser B sobre S entonces necesito manejar un sustrato constante si no haces el bioreactor pues ya le dices al programa ¿sabes qué? mantén el sustrato constante hagas lo que hagas inyectes el sustrato que inyectes no me importa si le echas una rebanada de piloncillo allí o no sé o le inyectas miel directamente pero el sustrato tiene que permanecer constante o lo hacen con tubitos de ensayo en distintos tubos de ensayo ya han hecho experimentos con múltiples tubos manejas un componente constante que en este caso sería el sustrato y lo que vas a aumentar es la biomasa en cada uno de los tubos y ya lo dejas una hora crecer y ya ves el crecimiento y ya con eso graficas y con eso obtienes la B y ya el sustrato sería constante y ya conoces la pendiente y esto bueno, este modelo está muy bonito muy elegante muy fácil de simplificar no, de simplificar no de conocer sus variables a diferencia de te decía que linealizar una exponencial está para llorar y esto es para llorar está recibida está